Hola, muy muy bienvenido y bienvenida a este canal de YouTube. Soy Candelaria López Gómez, soy médica de familia y hace unos ya cuatro años que vengo trabajando con la biodecodificación, que es una metodología complementaria creada por el enfermero Christian Flesch, pero con las bases del doctor oncólogo Hammer, quien creó la nueva medicina germánica. Entonces, en este canal de YouTube vas a ver una gran lista de reproducción que tiene muchos, muchos videos con esos síntomas que ustedes me han ido pidiendo por redes sociales. Me puedes encontrar en arroba medicande y Candelaria López Gómez, médica integral ahí en Facebook, en mi fanpage. Vas a encontrar este ciclo de síntomas desde la biodecodificación para que puedas tener justamente otra mirada, otra perspectiva acerca de la enfermedad, del síntoma. Y yo te voy contando los conflictos relacionados a cada síntoma en cada uno de estos videos. También vas a encontrar algunas grabaciones de meditaciones, algunas grabaciones de webinars, de videos en vivo que he ido haciendo a lo largo de este tiempo. Así que bueno, para mí es un placer encontrarte por acá. Suscribite si te interesa porque voy subiendo videos cada semana. Y cualquier comentario, inquietud, me podés dejar acá tu comentario para que estemos un poquito más cerca e interconectados. Muy, muy bienvenido, bienvenida y espero que lo disfrutes.